La mazonería británica en la caída del piroma La mazonería británica en la caída del piroma ¿Qué papel jugaron estas logias en el 1955 y los mazones dentro de las fuerzas armadas? También hay que aclarar que Perón subestimó o se percató demasiado tarde del poder que tenía la mazonería y que estuvo infiltrados en altos puestos de su gobierno Entre los que se destaca el almirante Alberto Tesaire que fue vicepresidente, presidente del senado y presidente del partido peronista Transcurría el año 1954, Perón había arrasado en las últimas elecciones El país se recuperó de crisis provocada por la terrible sequía La industria florecía desplazando las importaciones Se había constituido el gasoducto de Comodoro Rivadavia con el solo esfuerzo del pueblo y del Estado El régimen parecía inconmovible por muchos años pese a que los anglosajones pusieron todas las piedras necesarias para sabotear al país La iglesia, las fuerzas armadas, el movimiento justicialista apuntalaban un Estado sólido Pero la mazonería acérrima enemiga del régimen, como se constata en todas sus publicaciones infiltró sus adeptos en el movimiento peronista El mazón de Bacua, ministro de Salud Pública, reemplazó al nacionalista Carrillo El mazón Méndez San Martín reemplazaba al profesor doctor Méndez Méndez fue quizás el responsable de la muerte prematura de Baperón El ministro de Marina, Almirante García, también era un conspicuo miembro de la mazonería Al igual que Juan Atilio Gramulia, el general Adaro, el senador Soler y muchos otros Las infames y traidoras declaraciones de Tesaire el 5 de octubre de 1955 Estaba destinado por la mazonería a la que pertenecía a traicionar a su presidente Al movimiento peronista, de la que era el máximo dirigente como presidente del mismo A las masas peronistas y a la Iglesia Católica Cabe recordar que Tesaire fue quien organizó la célebre reunión de Lunapar Para lanzar las más terribles y calumniosas acusaciones contra la Iglesia y sus obispos Así como el mazón Méndez, San Martín, fue el creador de la UES Destinada a llevar a Perón contra la Iglesia Acusando a los sacerdotes como insidiosos opositores Fue Tesaire el artífice y pergeneador de la quema de la bandera argentina Bien ligada a los católicos en el día del Corpus Christi Y el diseñador de la quema de los templos católicos A manos de sicarios pagados por esa mazonería para atribuirlo a Perón El acto de Lunapar fue pronunciado con venencia Y promocionado en coincidencia de la visita del Cardenal Ruffini Delegado del Papa al Congreso Perón, al entrevistarse con Ruffini, confirmó su total adhesión a la Iglesia Católica No intuyó el poder del ocultismo Y cuando Franco le hizo advertir sobre la conspiración mazónica Para derrocar a los dictadores Le respondió a los mazones Los tengo en el bolsillo Ese acto constituyó un hito histórico en el programa Para el derrocamiento de Perón Donde encontramos una íntima correlación entre La plutocracia internacional y el mundo ocultista El mundo del cual participaban muchos peronistas Sin conocer sus reales finalidades O como traidores actuando a sus órdenes Poco a poco, desde dentro de la Iglesia Y desde dentro del peronismo Los agentes de la sinarquía fueron agriando las relaciones entre el pueblo La Iglesia y el Ejército Hasta lograr su ruptura A partir del cual se produce la anarquía Y la decadencia total del país Partidos políticos, católicos, Iglesia débil Y hasta anarquizada Y fuerzas armadas transformadas en bandos armados En lucha entre sí contra el pueblo Y sometidos todos a los poderes internacionales Así por ese camino Se llegará en noviembre de 1954 A la que el gran mazón y espiritista Alberto Tesaire En el mismo local de Lunapark Donde cuatro años antes se había producido el primer contrato Lanzaría el comienzo público de la lucha contra la Iglesia Que culminaría el 16 de junio de 1955 Con la quema de diez templos católicos Cabe hacer notar que los templos quemados Fueron todos del microcentro de la capital Pero ninguno en el resto de la ciudad De la provincia de Buenos Aires O en el interior del país Ni en ningún lugar donde vivía la gente humilde Que amaba Perón Viene bien recordar un hecho Asociado cinco años antes en Santiago de Chile Y que refleja los planes Planeados por la mazonería Para derrocar a Perón Una delegación de la mazonería argentina Participó de una reunión Con los mazones chilenos en 1950 Con el objeto de coordinar su actividad Contra el gobierno argentino de Perón Veamos una frase del discurso De recepción de la delegación argentina Pronunciado por el hermano Hernán Bacano Podestá En el salón de la gran logia chilena En Santiago de Chile El pueblo mazónico chileno Respetuoso de vuestra jurisdicción Mazónica, ilustre De hermanos argentinos Pero con amplio sentido Y sus afectos por toda la mazonería americana Mira atentamente El desenvolvimiento De vuestras actividades mazónicas En vuestra generosa tierra Y por qué no decirlo Con afecto sincero En esta oportunidad Más de una vez La preocupación Ha invadido nuestros espíritus Al veros Sumidos en un terreno tan difícil Tan intolerante Tan contrarios A nuestras prácticas En la oscuridad De esta noche transitoria Los mazones chilenos Vemos en la mazonería argentina El brillo de la luminosa luz Que saldrá A pulir Eso significa Que el brillo La luminosa luz Que los chilenos Vieron de antemano Como se quemaban Los templos En un capital En Buenos Aires Aquí en este párrafo El dirigente mazón chileno Pronuncia Con cinco años de anticipación El incendio De los templos El mazón rey De los traidores Almirante Alberto de Zaire Vicepresidente de la Nación Presidente del Senado De la Nación Y presidente del Partido Peronista Desde Usacede Impartió la orden De quemar Los templos Sin el más mínimo Conocimiento de Perón Oscuro punto Que la historia Debe clarificar Ya que la revolución Inventadora No lo hizo Argentina Bombardearon Y ametrallaron La Casa de Gobierno Y la Plaza de Mayo A las 12 y 40 Fueron arrojadas Las primeras bombas Sobre la Casa Rosada Comenzaba así Una de las jornadas Más sangrientas En la historia De las luchas civiles De nuestro país Cruel de la назад Durable de la fuerza